Un membrillo y un queso manchego de estos... Vamos, no. Ese membrillo se ve muy bueno con el color. Esto es, vamos, esto es una gozada. Y lo que vamos a hacer es... Yo rayo y tú te coges las regañas. Las regañas que son estas de aquí. Y mira, lo que vas a hacer es lo siguiente. Sí. A ver, vamos a organizarnos. Tú apoyas las regañadas aquí. Ajá. Y entonces lo que vas a coger es... Este pedacito y coges el membrillo... Y lo unto. Y lo untas. Vale, ¿y no se me va a romper la regañada? Si lo haces con cariño, no. Si no, te regaño. Ah, por eso se llaman así. Muy bien. No, eso no lo sé. Que eso hemos estado preguntando y no hay nadie que nos pueda decir qué pasa. Lo que vamos a hacer es, con ayuda de un tenedor... Aplastarlo. Hacer un puré. Primero. Y de esa forma, pues ya tenemos el membrillo en su punto. Qué bueno. Entonces ya coges con cariño y untas. Y lo untas. Pero fino. A esto le vamos a dar un toque de romero. Que yo creo que no hay nada más rico que un queso manchego. Simplemente introducido en un buen aceite de oliva y aromatizado con un buen romero. Pues vamos a hacer una cosa parecida, pero curiosa como nada. Ya verás tú lo que hacemos con el rallador y con este membrillo. Y con la regaña. Y mirad lo que vamos a hacer aquí ahora mismo. Fijaros. Lo que vamos a hacer es un golpecito para que esto se nos rompa ya en pedacitos. Todos ellos irregulares. Cogimos el manchego. Tú coges un queso, el que más te guste a ti, de cabra, de oveja, de vaca. Pero que sea un queso, digamos, que tenga cuerpo. Que no sea demasiado cremoso porque si no, nos raya bien. Y mira lo que hacemos. Y lo ideal aquí, queridos amigos, es que si tú tienes la suerte de no tener un vecino como el que tengo yo y por lo tanto tienes romero en flores en esta época del año, pues le pones las flores. Que tienen un aroma impresionante. Pues están muy buenas, pues bien como una miel. Venga, ayúdame. 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 Hombre, ya están aquí. Pues miradle a los viejos. Una gotita de aceite. Mígate, 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 mígate. Qué distinta a las demás. Un algo que nadie tiene, que no se puede igualar. Un algo que nadie tiene, que no se puede igualar. Impresionante, Sevilla, impresionante. Sevilla de otra manera.